¿Quieres conocer más sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos? Este lunes 14 de noviembre a las 11 horas estaremos conversando con la jueza de familia de la Serena, Pamela Pérez. Y ella estará respondiendo a todas las consultas de ustedes a través de Facebook Live del Poder Judicial. ¡Nos vemos!